Intentamos hacer con el cuerpo, llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente. Una persona cuando está en el límite se ve su verdadera naturaleza. Habla del límite. ¿Él llegó a su límite? Fue capturado, fue descubierto. Pues ahí es el límite, es un límite real, pero probablemente él podía haber ido mucho más allá. No tengo claro que llegara a su límite. Pero que lo estaba explorando, sí. Él atribuyó su comportamiento a una supuesta enfermedad. Decía que estaba en una situación como de borrachera permanente, pero no por la bebida, sino porque sufría un tumor cerebral. Eso no son síntomas de una tumoración cerebral. Eso es un invento que él hizo y una manera de justificarse. Puede haber alteraciones de conducta, pero no tiene nada que ver con algo tan organizado y planificado como tiene este caso. Aguilar es un psicópata. Claramente. Lo que entendemos por psicopatía o personalidad antisocial. ¿Qué te llama la atención de su personalidad? La aparente indiferencia, la frialdad, la crueldad con la que actuó, la falta de empatía con sus víctimas, la falta de remordimiento, una grave alteración de la personalidad. ¿Alteración de la personalidad? ¿Y eso qué significa? Pues personas que están muy fuera de la norma. Estos son personas que se aprovechan de los demás, son mentirosos patológicos, son antisociales. ¿Y él era perfectamente consciente de lo que hacía? Perfectamente consciente. No hay un delirio, no hay una alteración de la función de realidad. Este hombre distingue perfectamente de lo que es real, de lo que es imaginario, con claridad. Por eso es un psicópata y no un psicótico. Y no están locos. Por eso no tienen normalmente atenuantes cuando se les juzga, como es el caso. La persona que hizo muchos programas en televisión, fue entrevistada por mucha gente, mantuvo el tipo y el personaje en muchas circunstancias muy diferentes. Y eso le producía probablemente una sensación de placer y de bienestar muy grande dentro de su narcisismo, de su envolamiento. Esa especie de juego, de ritual, convertido en una especie de juego, lo de torturar, mutilar a una mujer con su próxima víctima presente. Aquí no hay consideración hacia el otro, no hay ningún tipo de empatía. El otro es una cosa, no es un ser humano. Pero ese grado de sadismo proporciona placer a una personalidad así. Por eso son perturbadas, claro que proporciona placer. El ejercicio de la crueldad, el ejercicio de la violencia, del poder, tanto más que el sexo. Llegamos casi al límite de la necrofilia. Sobre todo lo que le interesa son víctimas muy pasivas. Entonces, bueno, puede haber necrofilia en el sentido de que en el muerto es el pasivo perfecto, pero ellos necesitan avanzar más allá. La diferencia que hay, sobre todo en Occidente, de las mujeres y los hombres, en las artes marciales no existe. Un padre o un maestro enseña lo mismo a su hija y enseña lo mismo que a su hijo. Si bien es cierto que a la guerra solo van los hombres, eso culturalmente pasa en todas partes. Yo siempre explico en mis clases que las mujeres han tenido muchísima más potencia en muchos casos que muchos de los maestros más reputados por una simple razón, por la que un padre tiene un poquito más de mimo con su hija que sabe que va a tener mayores agresiones. Las mujeres, sus víctimas, quizás estaba tratando de ver hasta dónde era capaz de llegar precisamente usando mujeres indefensas. Sí, probablemente. A mí de esta secuencia una cosa que me lleva mucho la atención es el absoluto cinismo, porque él se pone un poco en la situación de defender a las mujeres, de que incluso de hablar de sus virtudes, de sus capacidades. Está seduciendo con su personalidad, a quien le entrevista. Y sin embargo, está ocultando todo otro tipo de deseos y cosas que estaban maquinando por ahí adentro. Los ojos cerrados como si quisiera entrar en trance o algo parecido. Claro, es desconectar de lo que está ocurriendo, de lo que me dicen, de lo que ocurre. Estoy yo conmigo mismo y todo aquello queda más alejado, queda como más amortiguado, porque es un momento de dificultad para una persona así. Entonces, bueno, es un gesto de contención y de aislamiento. Me aíslo de esto, no quiero saber nada. Es mi mejor manera de protegerme de todo lo que me están diciendo. Interpretar de nuevo su papel de Shaolin ahí en el juicio durante el veredicto es una manera de cantar Victoria. Incluso aquí está interpretando su papel, lo que aparenta es una distancia, una cierta concentración, una cierta historia. Es muy difícil saber hasta qué punto en un momento cómo se la podía sentir o no, pero él es Shaolin desde el principio hasta el final.